Con todo el sabor a Puebla, los pipos Es igual a ti, y hoy que tú no estás Esta soledad me mata, sabes que no puedo más Si vuelves a mí, libro esta batalla fuerte ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro Te harás como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, eres un universo Eres todo eso, lo que yo veo Vuelve ya El sabor impresionante, grupo Los Pipopes Música No me voy a explicar, a mi corazón Que ella me reclama, allá llora, llora sin control Hoy que tú no estás, dime unas palabras ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro ¿Qué harás como extraño yo tus besos? Eres luz, eres aire, eres aire, eres un universo Eres luz, eres aire, eres agua que yo veo ¿Dónde estás, amor mío? No te encuentro Que harás como extraño yo tus besos Eres luz, eres aire, eres aire, eres un universo Eres todo eso, lo que yo veo Vuelve ya Música Música Música